Federico, Verónica, buenos días. Nos encontramos en el cruce de la avenida Panamericana Norte con próceres de Guandoy. En este punto, conocido como la primera de pro en el límite de los distritos Los Olivos, San Martín y Comas, se viene realizando un operativo de tránsito en donde han detenido a más de una decena de combis por estar paradas, esperando pasajeros en un paradero informal, en la calle. Ahora, una vez intervenidas las combis, hubo detalles que han saltado, han llamado la atención, compañeros, y es, por ejemplo, este vehículo que además de estar detenido en un paradero informal, tiene la placa con la que identifica su vehículo hecha de cartón. Es un sticker sobre un cartón, el que ha colocado acá el hombre que nos ha dicho hace un rato, lo hemos entrevistado, que es que le han robado la placa, y bueno, él puso esta placa accesoria, no obstante, sabe que está cometiendo una infracción al estar en un paradero informal. Señor, ¿desde cuándo usted se para en este sitio, en esta zona de pro para recoger pasajeros? Recién he empezado a trabajar. ¿Hace cuánto tiempo, más o menos? Más o menos unos 10 días, más o menos. ¿Sabía usted que este era un paradero informal? Sí. ¿Pero por qué se paran acá, caballeros, si saben que están contra las normas de tránsito, de la seguridad vial? Es que acá, aunque sea, podemos cargar algo, pues, e irnos en ruta ya. Y porque en el camino, demasiado carros hay, y a veces uno no hace la vuelta, lo que debería hacer para poder ganarse algo. ¿Con cuántas combis, más o menos, caballeros, se lidian acá todos los días? ¿Usted compite? Acá yo no sé, porque yo llego, cargo y me voy, nada más. Y ya yo no vengo hasta que termine mi vuelta, que es tres horas, cuatro horas. Gracias, caballeros. Bueno, compañeros, continúa este operativo, y nos está con nosotros la coronel Shirley Asto, y es jefa de tránsito y seguridad vial de la policía. Coronel, este es un punto conocido en donde las combis se paran, es un paradero informal. Coronel, coméntenos, por favor, los detalles de este operativo y cuáles son los resultados que se van obteniendo. Ante todo, muy buenos días. La Policía Nacional de Perú, a través de la División de Tránsito y Seguridad Vial, estamos realizando esos operativos policiales de manera permanente y sostenible, con la finalidad de poder erradicar estos paralelos informales que le estamos brindando el apoyo a la Autoridad de Transporte Urbano, que es la ATU. En este momento tenemos un resultado positivo, más de 10 vehículos intervenidos, en la cual estos malos conductores ponen en riesgo a los usuarios que utilizan estos vehículos que no tienen la licencia respectiva. Justamente, coronel, al ser paraderos informales, usualmente los vehículos que los habitan, que llegan a estos lugares, ¿tienen los papeles en regla o normalmente no? ¿Cuál es, digamos, la principal falta que han encontrado? Por ejemplo, falta de licencia de conducir, falta de inspección técnica. ¿Cuáles son los resultados? Estamos realizando dos tipos de fiscalizaciones. La fiscalización que le corresponde a la Policía Nacional de Perú a través de la División de Tránsito es el cumplimiento o la fiscalización del cumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito. Como usted lo ha mencionado, son aquellos conductores que no tienen licencia de conducir o están infringiendo alguna norma de este Reglamento Nacional. Pero paralelamente le estamos brindando el apoyo a la ATU con esta informalidad que realizan estos malos conductores, ¿no? A no tener la licencia de autorización para el transporte público. Por supuesto. Incluso hay conductores que no tenían licencia de conducir, coronel, ¿eso es cierto? Así es. Tenemos varios conductores que no tienen la licencia de conducir. Se le está poniendo la papeleta correspondiente. Y obviamente la ATU está realizando la fiscalización por no tener la autorización de licencia para el transporte público. ¿A cuánto asciende la papeleta que van a tener que pagar los señores que han sido intervenidos? No tener la autorización de transporte público es un aproximado entre 3 a 4 UITs y van a ser trasladados al depósito correspondiente. Muchas gracias, coronel. ¿Algo más que quisiera agregar? Estamos en vivo para América Latina. Sí, efectivamente. Que todos los usuarios que tengan mucho cuidado a utilizar estos vehículos porque ponen en riesgo su integridad. Sabemos que hay falso colectivo que utilizan esta fachada con la finalidad de realizar un ilícito penal, los robos o asaltos de sus pertenencias. Justamente eso, ¿no? Porque estos vehículos cuentan con las inspecciones técnicas al día, con el servicio de revisión técnica al día. Normalmente lo que hemos verificado no tienen las documentaciones respectivas. Es decir, ante un desperfecto mecánico, pista jabonosa, las personas que abordan estos vehículos ponen su vida en riesgo, ponen a hacer énfasis en eso. Exactamente, ¿no? Está poniendo en riesgo su vida. Lo que nosotros estamos realizando a través de estos operativos es velar su integridad, su seguridad, porque la Policía Nacional de Perú está presente en todos los días con la finalidad de velar su seguridad y que puedan llegar a su destino para realizar sus actividades que corresponden. Muchas gracias, compañeros. Hay un detalle respecto al operativo y es que nos llamó la atención la estrategia que ha utilizado la policía. De hecho, el paradero más concurrido está antes de cruzar la avenida Próceres de Guandoy, sentido sur a norte, y nosotros llegamos ahí, de hecho, y no había nadie. Es decir, estaba totalmente vacío. La policía filtró ese dato para que las combis, los choferes informales, separen cuadras más adelante. Y es donde estamos. Y justamente cuando ellos pensaban que habían eludido el operativo, pues apareció la fuerza de la Policía Nacional y la ATU, y hemos visto ya el resultado, compañeros. Son más de una decena de combis que han sido intervenidas, que no están en regla, lo hemos escuchado de la voz de la misma autoridad, y que evidentemente tratan de argumentar. Vamos a tratar de argumentar justamente cuál es. Caballero, ¿qué documento no tiene en regla usted? Buenos días. Federico, bueno, evidentemente se lo van a llevar a este carro, por ejemplo. Ahorita la grúa está llegando. Bueno, tratan de argumentar, compañeros, algo que no se puede contraargumentar porque estaban parados en un paradero informal. Eso es algo que, por más que tengan toda la documentación en regla, no pueden demostrar y sobre todo no tienen la autorización para realizar transporte público, que esa es la sanción que ha motivado que, por ejemplo, a esta unidad se la lleve la grúa, que es lo que estamos viendo en estos momentos, compañeros. Pero van a necesitar varias grúas porque hay veces que son más de una docena de combis o de vehículos que están en esta situación de infracción. Sí, están trabajando las grúas desde temprano, Federico. Nosotros vimos cómo dos grúas de la PNP más temprano llevaban ya una combi y un auto. Hay más de una grúa, como lo has mencionado, están yendo y viniendo para poder cubrir la demanda que ha generado este operativo de vehículos que no están en regla, que es lo que ha sucedido. Ahora también la policía está ubicando a los colectivos porque nos han reportado que acá no solamente se paran combis, sino también se paran autos. Son más difíciles de identificar, son más escurridizos, pero hemos visto ya un par de intervenciones a autos colectivos y lo que sí, digamos, se vuelve evidente por el tamaño de la unidad son las combis, que también pueden camuflarse más difícil porque también ponen las inscripciones de la ruta a la que van, incluso algunas se identifican como empresas de transporte. Esta, por ejemplo, es la empresa de transporte Ramón Castilla, dice ser, pero la Autoridad de Transporte Urbano no los reconoce, no los tiene censados como una empresa formal que brinde las garantías al público que use el transporte. Y esto es muy importante, lo hemos mencionado, porque al no estar dentro de la regla puede causar accidentes de tránsito que los vemos todos los días y lamentablemente por la imprudencia de los conductores y esta informalidad que acarrea. Compañeros, con esta imagen, levantando ya este vehículo, retornamos con ustedes en Estudios. Gracias, José, por las imágenes y por las entrevistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!